Derivado de un reporte sobre detonaciones de arma de fuego entre civiles en este municipio de Tuzantla, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes, encabezó las tareas operativas de la Guardia Civil en la región en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de la población. Los Guardias Civiles, junto con las Fuerzas Federales y el personal de la Fiscalía General del Estado, intensificaron las tareas de vigilancia con monitoreo y resguardo perimetral. Derivado de los sucesos violentos, hay al menos ocho civiles fallecidos y cuatro vehículos abandonados, uno de ellos quemado, tanto en la localidad del organista como en la cabecera municipal. Las autoridades investigadoras se encargaron de las diligencias de ley. El general Ortega Reyes, acompañado del personal operativo, hizo recorridos pie-tierra, así como barridos de reconocimiento, con el objetivo de localizar a los presuntos responsables. También se proyectó la colocación de un destacamento de seguridad en la tenencia de Melchor Ocampo. Las tareas para inhibir todo acto que trasgreda la paz y la tranquilidad de la población no cesan, denuncia los números telefónicos 911 y 089. Bueno, una vez que se tuvo conocimiento de la presencia de vehículos armados aquí en Tuzantla, este personal de la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, nos desplazamos a esta localidad de Tuzantla y para encontrar el resultado, lamentablemente, ocho personas muertas. El resultado de eso se está previendo. Bueno, se va a mantener un patrullaje con Guardia Nacional, con Sedena y con Guardia Civil, de Zitácuaro a Tuzantla. De Zitácuaro a Tuzantla, un patrullaje permanente. Y aquí en esta comunidad, o esta tenencia de Tuzantla, que se llama Melchor Ocampo, hay una instalación de la entonces Policía Michoacán, en muy buenas condiciones, en donde se está proponiendo que se establezca aquí un destacamento de Guardia Nacional. ¿Por qué de Guardia Nacional? Porque está aquí a 20 minutos en el cuartel de Tiquicheo y le queda muy bien aquí, cerca de esta distancia. ¿Y por qué aquí en Melchor Ocampo? Pues porque por aquí, por esta ruta, es por donde ingresan algunos grupos delictivos procedentes del Estado de México. Entonces, es un tapón, es un filtro que se va a establecer aquí. Pues hay que estar atentos ante esta situación y denuncien cualquier presencia de cualquier indicio que tengan, háganoslo saber. Informo para Red 113, Luz Más Cervantes.